Vamos a resolver el siguiente problema de relaciones métricas en el espacio euclidio. Se consideran dos planos, pi, cuya ecuación es x más y menos z más 1 igual a 0, y pi' cuya ecuación es menos x más 2y igual a 0. Ahí tenemos un dibujito esquemático de los planos pi y pi'. Ahí es la ecuación de la recta R, no contenida ni en pi ni en pi', que es paralela a pi y a pi', y que pasa por el punto P. El punto P sería este punto. Muy bien, entonces he dibujado esta figura porque el razonamiento es el siguiente. Si pi, si R es, ha de ser paralela a pi y R ha de ser paralela a pi', entonces tiene que ser paralela a una recta S que es la intersección de pi y pi'. Es decir, abreviadamente ponemos R es paralela a S y no es igual a S porque dice que no puede estar contenida ni en pi ni en pi', y S es la intersección de pi y pi'. Bueno, entonces, un vector perpendicular a pi, vamos a llamarle n, y un vector perpendicular a pi', vamos a llamarle n', perpendicular a pi, es n, veamos la ecuación general del plano pi, que es x más y más menos z más uno igual a cero. Entonces, los coeficientes de los términos x, y, y, z son las coordenadas de n, uno, uno y menos uno. Y un vector n' perpendicular a pi', es el vector n' pues menos uno, cero, porque no hay término en, perdón, menos uno, dos y cero, porque no hay término en z. ¿Vale? Bueno, pues, bien, entonces, un vector que sea perpendicular a n, vamos a llamarle w, doble a n, un vector en la dirección de s, que es perpendicular a n, y a n' n' viene dado por, como ya sabemos, viene dado por el producto vectorial de n por n'. Es decir, vamos a tomar como vector w, en la dirección de s, y por lo tanto también de r, el resultante del producto vectorial, el vector resultante del producto vectorial n por n'. Este w es también un vector en la dirección de r, que es la recta que se nos pide. Entonces, una vez tengamos un vector en la dirección de r, que es la dirección de s, y un punto p de r, ya podemos escribir la ecuación de la recta r. Vamos a determinar este vector w. w por definición es, para recordar la definición, utilizamos el determinante con los, la primera fila, poniendo en la primera fila los vectores de la base canónica, y luego en la segunda fila las coordenadas de n, y en la tercera las coordenadas de n'. Esto es por definición del producto vectorial. Por lo tanto, nos queda 1-1, 2-0 por i, menos 1-1, menos 1-0 por j, y más 1-1, menos 1-2 por k. es decir, esto es igual a 2i más j y 2 más 1-3 más 3k. Es decir, el vector w tiene componentes en la base, coordenadas en la base canónica, con respecto a la base canónica, 2-1 y 3. ¿Vale? Bien, por lo tanto, a ver, entonces, la recta pedida r, vamos a escribirla en forma continua, tendrá en los denominadores de estas razones, que pongo aquí, 2 por este orden, 1 y 3, que son las coordenadas del vector que tiene la dirección de r, y en los numeradores x menos la coordenada x de p, donde está el punto de r, punto p, es 1, 2, 3. Bueno, pues la coordenada x de p, que es 1, luego y menos la coordenada y de p, que es 2, y la coordenada z de p, que es 3. ¿Vale? Bueno, pues esta es la ecuación en forma continua de la recta r que nos piden. y eso es todo. Espero que este problema lo hayáis entendido y fijaros que siempre es importante hacer un esquema gráfico de la situación que se nos plantea y a partir de ahí se trata de ir relacionando conceptos. Hasta la próxima.